O sea, me contestaste todo, gracias. Las palabras sobraban, porque nos mirábamos y sabíamos perfectamente qué estaba pensando el otro. Entonces eso generó una situación de distensión, de mucha simpatía, muy alegre, y bueno, creo que se notó. Se notó que ella se sentía muy cómoda. ¿Tú crees más o menos que tú eres como todo a mi gusto? ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué soy todo a tu gusto? Tú eres todo a mi gusto. A ver, dale, empieza, ¿por qué? Físicamente, primero. Físicamente es todo a mi gusto. ¿Cachai? Rubíesitos, ojos claros, buen cuerpo. Yo soy moreno. ¿Cachai? Ah, ya, complementamos. Creo que él no me sorprendió en nada, y no es de mala onda, sino que yo esperaba todo lo que él me dio. Y es mucho, y buenísimo. ¿Qué tal ha echado la comida? Muy rico. Muchas gracias a ustedes. Muy rico. Ahora los tengo invitados a un bajativo en el iceberg antártico. Ok. ¿Octor? ¿Sí? Ya, pues. El bar de hielo, me sorprendió, no lo conocía. Y el frío era atroz, espantoso. Tú me dijiste que era de todo tu gusto. Sí. O de otra mujer. Cuéntame. ¿Físicamente o psicológicamente o psicológicamente? Físicamente. Rubia. Las prefiero rubia. Mírame, mírame. Perdón, te hablo. Las prefiero rubia. Uh-huh. Las prefiero ojos claros. Uh-huh. Y que sean preocupadas por su físico. Todo entra por la vista. ¿Y? Y psicológicamente, con un sentido del humor extremadamente desarrollado, porque creo que yo lo tengo. ¿Ya? ¿Ya? Tierna. Me gustan las mujeres tiernas. ¿Y tú crees que yo soy tierna? Mírame cuando me estás hablando. Estoy pensando. Cuando responda, te voy a mirar. No, trata de pensar mientras me mirar. No sé si eres tierna. Creo que tenía una personalidad encantadora. ¿Tú te consideras una mujer tierna? Creo que mis dotes no van por ahí. ¿Cómo te consideras tú? No me cambia el parlamento. Bueno. ¿Querés que siga entonces? Me gustan las mujeres inteligentes. Con una buena capacidad de análisis. Me gustan las mujeres que no hay que repetirle las cosas dos veces. Y que las cachan de una. Sí me gusta. Que las agarren al boleo. Que la dejen booteando. Que la dejen booteando. En el área chica. O que la agarren pero se molina. Y que le den un gol de una. Un coqueteo mutuo, pero absoluto. Ella es muy coqueta. Me imagino que por naturaleza. Que tú te podés hablar con una persona, te verás en los ojos y sabés perfecto lo que está hablando el otro. No. Increíble. O decís dos palabras y entendiste perfecto. Eso es lo mejor que hay. ¿Qué te gustaría estudiar? De todo. No sé qué me gustaría estudiar. Esa es la verdad. Buena geminiana. De todo. ¿Hay algún campo que te llame más la atención? Sí, puede ser. A ver. Sorpréndeme. ¿Ah, sí? Sorpréndeme. Mirá, lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos el arte de la palabra. Absolutamente. Si crees que tenemos tan bien desarrollado el arte de la retórica y el arte de la palabra, entonces debería ser una carrera más lingüística. De todas maneras, pero considero que soy mucho más capaz de solamente buscar una carrera lingüística. Fue una cita justa, precisa, concisa. Yo creo que tanto ella como yo nos quedamos con ganas de más tiempo. Creo que la segunda cita va a ser mejor aún. Me encantó haber salido contigo. A mí también. Que lo hacía muy bien. Eres un hombre muy inteligente. Yo te encontraba muy sobrado. De hecho, te sigo encontrando sobrado. Lo cual tú controlas. Por ejemplo, ahora lo hemos pasado súper bien. Estamos en el mismo nivel, ¿cachai? Conmigo no necesitaba demostrar nada. Y lo ha hecho perfecto. Y eso me gustó. Mira, cree en la gente cuando la mires a los ojos. Creo que di pasos agigantados y superando a muchos de los compañeros antiguos que hay acá en la mansión. ¿Qué te pareció la cita? Fabulosa, fantástica. Lo hace increíble. Se nota, no, de verdad, se nota que querí otra persona. No, no, eres encantadora. Un besito. Y vámonos porque... Vamos. Esto está... Esto no está que arde. Esto no está que arde. Vamos. Yo dije que los que iban recién llegando me iban a renovar el ánimo porque venían de afuera. Y claramente, Félix lo hizo. Gracias.